Mi suegra me acusa de robar marido. Yo no sé a dónde habrá sacado Brenda, que está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida porque se quedó sin casa, sin dinero, y todo porque la suegra la acusó de tener amoríos con su suegro. Lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que su esposo está incomunicado y no sabe todo lo que ha tenido que enfrentar en su ausencia, a pesar público, de que él le superencargó que mientras él iba a estar ausente, tanto su esposa como su hijo estuvieran bien. ¿Están listos para conocer la historia? ¡Sí! Ya casi regresa Andrés Tobar, pero todavía no está ahí en cabina. Mientras tanto, ya está Carro Landeros al frente. ¡Vámonos! Mi suegra me echó de su casa. Siempre me ha tachado de lo peor. Y ahora me está diciendo que yo ando con mi suegro. Mi nuera es una cualquiera. Se metió con mi marido desde que llegó a mi casa. Ya me tiene harta. Yo no le creo a mi mujer que mi nuera se haya ido de la casa sola. Ella la corrió. ¿Y sabe por qué? Porque nunca la ha querido. Estoy segura que esa señora le tiene celos a mi amiga. Por eso se la pasa inventando que anda con uno y con otro. Bienvenida, Brenda. Mortificada. Sí. Se te ve tu carita así toda como preocupada, molesta, ¿no? Sí, preocupada, sí. Oye, te presento a Iván Benítez, que es nuestro psicólogo, y a David Ruiz, que es nuestro abogado. Bienvenido. Bienvenidos ambos. A ver, cuéntanos, ¿qué sucede con tu suegra? ¿Qué te anda inventando? ¿Qué? ¿Andas con su marido? ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? Desde que yo llegué a vivir a la casa de mi suegra. Siempre me ha difamado, no me quiere. Dice que yo ando con mi suegro. Me ha dicho que yo ando con los de la colonia. No me quiere, no me quiere. Pero, ¿por qué? A ver, yo no entiendo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene ocho años. Ocho. Ok. ¿Por qué de pronto? Yo sé que la necesidad nos puede llevar a hacer muchas cosas y, obviamente, echar mano de muchas personas, ¿verdad? O de muchos favores, como a tus suegros, a tus familiares, qué sé yo. Pero si no tienes una buena relación con tu suegra, ¿para qué te fuiste a meter? Mira, lo que pasa es que mi esposo no conseguía trabajo. ¿David? Sí. Y, haz de cuenta, con lo de la pandemia, pues, más se nos dificultó. Entonces, de ahí, nosotros ya vivíamos con mi suegra. Ok. Yo conocí a David hace diez años. Dos años de noviazgo y ocho años de matrimonio. Pero ocho años también tienen viviendo con ella, ¿no? Ajá, ahí con mi suegra. Es mucho tiempo. Sí, y te digo que no nos habíamos salido porque David no ha encontrado trabajo. Bueno, no encontraba trabajo. Sí. Ahorita, la verdad, David ya consiguió un trabajo. Se fue a una academia de policía. Y, este, él me dejó encargada con mi suegra. Tiene que estar tres meses incomunicado prácticamente para el curso. De hecho, sí. O sí se comunica, pero tiene que estar ahí encerrado. Sí, pero hace veinte días, mi suegra me corría de la casa. Ok. Me echó de la casa. ¿Hace cuánto? Hace veinte días. Y él no sabe. Yo tuve que empeñar mi celular. Ok. Yo lo tuve que empeñar para este... ¿Celular? Para... ¿Y entonces? ¿Te quedaste incomunicada? ¿Te quedaste incomunicada? Yo ya no supe de él. ¿Y para qué empeñaste el celular? Porque, pues, no tenía dónde ir para sobrevivir. Ya después de ahí, una de mis amigas me brindó la... Me abrió las puertas de su casa. Erika. Y ahorita yo estoy ahí con ella. ¿Tus papás dónde viven? Mis papás viven ahí donde vivo. Bueno, donde viven mis suegras. ¿Y por qué no te echan la mano tus papás? Lo que pasa es que, mira... ¿Tienes mala relación con ellos? Aparte de eso, mi mamá se da cuenta que... Yo vengo de una familia donde mis papás se peleaban mucho. Pues, mi papá llegaba borracho y le pegó a mi mamá. Y ellos se separaron. Entonces, yo desde muy chica yo me puse a trabajar para ayudarle a mamá a lo de la casa y todo eso. Pues, yo nada más terminé mi secundaria. Ya de ahí... Pero, ¿y eso qué tiene que ver con la relación que puedas tener con tu mamá? O sea, ¿no te llevas bien con tu mamá? O... No, es que más que nada no le quiero dar así como que ya más... O sea, ¿quieres evitar pedirles favores? Sí, le quiero ya evitar ya más angustias y todo por lo que mi mamá también ha visto. Porque mi mamá ha visto cómo mi suegra me hace, me dice, se ha enterado de varias cosas de lo que mi suegra ha hablado de mí. Pero más entonces a mi favor. Yo sí recurriría a mi familia, creo yo, Iván. No sé qué opinen. Pero, porque mira, o sea, tienes un hijo de ocho años. Te sacan de la noche a la mañana de la casa de tus suegros. No tienes trabajo, no tienes a dónde ir. Tu marido está incomunicado, o sea, no está incomunicado, pero la única manera de comunicarte con él es a través del celular. Y mejor empeñas el celular y te vas a ver a dónde. Yo creo que no es una buena opción, ¿no? Digo, cuando menos un tiempecito. Sí, pero cuando la relación es áspera ya de inicio, tomar una decisión como esta de retornar a la casa en estas circunstancias, quizás cuesta más porque se le va a volver a dar información a esta familia con esta dinámica ríspida que a veces puede salir contraproducente. Sí va a haber una ayuda, pero también va a haber una especie de precio de ayuda que a lo mejor es el que no quiere pagar, ¿no? Puede ser. El que no quiere pagar. ¿Va por ahí? Ya de ahí yo me fui con mi amiga, me fui mejor con ella. ¿Con Erika? Sí, y ya de ahí ella es comerciante, venden los tianguis y yo le estoy ayudando. ¿Le ayudas a ella? De hecho, este... ¿Y tu niño? Mi hijo no va a la escuela. ¿Por qué? Por lo mismo de que... ¿Lo tuviste que sacar? No, no lo apunté, porque por lo mismo de que... ¿A los ocho años no lo apuntaste a la escuela? No, yo tengo deudas. Tengo deudas y este... Pues ahora sí que estoy sacando, día a día estoy sacando para pagar mis deudas. ¿Y a poco los abuelos, en este caso tu suegra, no entra al quite y dice, oye, es su nieto, pues aquí está, no sé, te presto. No, nunca me ha querido, Rocío, nunca me ha querido. Pero una cosa es que no te quiera a ti y otra cosa es que no quiera a su nieto. Ahora, tu suegro, ¿cómo te llevas con él? Supongo que te llevas bien. Mira, Rocío, yo con mi suegro llevaba alguna relación. Ajá. Pero ya después de ahí mi suegra empezaba así como que a mirarnos feo, como tantito yo estaba platicando con él y se metía. ¿Tu suegro? Ajá, no, mi suegra se metía en nuestras pláticas. Ajá, pero ¿tu suegro? Mi suegro se llevaba bien conmigo. ¿Pero y por qué empezó a hablar? Me dejó de hablar, me dejó de hablar por mi suegra. Ah, porque él, ella debe de haberse lo impedido. Tenían problemas. ¿De dónde sale el chisme o la idea, no sé de quién habrá sido, de que tú sostenías una relación con tu suegro, digo, una relación que va más allá de una relación suegre y nuero? Bueno, pues supuestamente a mí mi suegra me dijo que una vecina le había dicho que me vio con mi suegro. ¿Y ya con eso se fue? Eso es mentira, Rocío. Es pretexto a lo mejor. Ha dicho que yo me he acostado con mi suegro, que me he acostado con media colonia. No entiendo el por qué, Rocío. Yo estoy desesperada, en verdad. ¿Es verdad que tu suegra te dijo que si no tenías dinero para sacar adelante los gastos de tu hijo y los tuyos, que te prostituyeras? De hecho, yo le dije... ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Por qué te dicen algo semejante? O sea, ¿qué falta de respeto? Nunca me ha bajado de que soy una cualquiera, de que soy de lo peor. ¿Tu marido está enterado de todo esto o no se ha enterado de nada? Mira, tiempo atrás él veía cómo me hacía y todo. Pero él no le creía, porque es su mamá. ¿Pero qué le creía? De hecho, todo lo que ella hablaba de mí, que yo andaba de coqueta con mi suegro, que yo andaba con fulano, que yo no servía para lavar, que yo no servía para hacer de comer, de todo. Incluso mi esposo me llegó a pegar, Rocío. ¿Te pegó? ¿Por qué? ¿Por lo que estaba diciendo tu suegra? Porque es de cuenta que cuando él se iba... ¿O qué hiciste? Nunca denuncié, Rocío. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Nada? ¿Hace cuánto pasó esto? Hace como cinco años. ¿Y cómo permitiste la falta de respeto? ¿Sabes qué haces mal en permitirlo? Yo creo que ahí está una de las claves, creo yo, Iván, de que, pues, estás sufriendo tanta violencia que pases una, que pases dos, que pases tres. Y pues ya, cuando menos te das cuenta, estás pasando absolutamente todas, pero además tu entorno se está dando cuenta pues que no tienes carácter, ¿no? Y que ni las manos metes para poder defenderte. Y obviamente no estoy hablando de que nos defendamos físicamente. Yo creo que la violencia genera violencia y no tenemos que responder con la misma, sino ser inteligentes, denunciar, levantar nuestra voz de manera educada y decir, oye, a ver, corre, o sea, cuidado con lo que estás diciendo. Me estás difamando. Y la difamación es un delito. Y si yo acudo ante las autoridades e interpongo una denuncia, te pueden mandar llamar, ¿no, David? Lo más desafortunado es toda esta serie de irregularidades, de injusticias, de ilegalidades, pero creo que lo más grave es normalizar lo que ha venido ocurriendo, no solamente desde que su esposo ha tomado este curso para tomar a cabo este trabajo, sino también el tiempo que ha transcurrido desde la primera agresión, desde la primera falta de respeto, y que todo esto ha sido de manera continua y persistente. Desafortunadamente, no hay un apoyo en la familia del lado materno y el paterno, pero también es desafortunado que se desconozca y precisamente no por desconocernos, exime de su cumplimiento, que no solamente los padres tienen el derecho y la obligación de llevar a cabo, en primer lugar, la manutención de los menores, sino el interés superior de los menores que conlleva tanto vivienda como educación, vestido, diversión y cualquier serie de necesidades inherentes a un menor de edad, no solamente le corresponde a los padres, sino a los abuelos también. En ese orden de ideas, pues desde luego estamos hablando de una ilegalidad, de una injusticia y hasta de un delito o de un incumplimiento en el momento en el que, si bien es cierto, el despojo no procedería porque como tal no habría un contrato de arrendamiento o de compraventa respecto del inmueble, sí creo que se podría tipificar en este sentido un comodato en donde se está prestando un espacio para que puedan vivir ustedes en virtud de que el padre está ausente y las obligaciones como tal, vuelvo a lo mismo, inherentes al menor, pues también comprenden esta parte de la vivienda, vivienda que si bien es cierto, también es de la abuelita, pues evidentemente al tener este parentesco es de obligatoriedad no solamente social y público, sino familiar o hasta de humanidad, con mayor razón. Claro, ahora hasta dónde piensa llegar Sonia con este tipo de agresiones psicológicas, difamación y todo este cuento, vamos a hacerlo pasar para escucharla, qué le habrá contado al hijo, el hijo no sabe, tiene pruebas de lo que le dijeron, imagínense, una vecina me vino y me dijo, no, espérame tantito, pero ¿cuáles son tus pruebas? Es una situación delicada, ¿no publicó? Adelante con Sonia. Mi nuera es una cualquiera, se metió con mi marido desde que llegó a mi casa, ya me tiene harto. No voy a permitir que se burle de mi hijo y de mucho menos de mí, que no sea tonto, que a esa mujer no le conviene, que entienda. A mí mi nuera no me engaña, es una mosca muerta, es una roba marido. ¿Cómo te defenderías si tu suegra te acusa de tener un romance con su esposo? Pues simplemente me pondría y me sentaría a hablar con ella y pues aclararía toda la situación, porque siempre al final del día la verdad sale a relucir. Ahora sí que más que defenderme, estaría aclarando la situación, con las pruebas que yo tenga para defenderme. Pues con pruebas, con pruebas demostraría que eso es falso y estaría tranquila porque sé que no es verdad. Mi suegra me acusa de roba maridos, ¡qué fuerte! A ver, Sonia, ¿de dónde salió esta acusación, este chisme, esta calificación? Mira, esto es desde que ella llegó a mi casa. Ajá. Desde que llegó a mi casa se le empezó a resbalar a mi marido con la ropa escotada. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? A ver, si desde hace ocho años, según tú, Sonia, se le empezó a resbalar a tu marido, ¿por qué ha vivido ahí? Ah, yo, de hecho, yo no la quería en mi casa, yo la he corrido muchas veces y no se ha ido. Yo desde un principio le dije a mi esposo y a mi hijo que yo no la quería ir, ¿sí? Porque yo desde un principio vi su actitud, ¿sí? Hacia mi marido, su forma de ser, o sea, una persona decente no se va a poner un chorcito y sus blusas escotadas y va a salir ahí a platicar con el marido de uno. O sea, respetas a tu suegno. esa es la actitud que tú dices que tiene. Así es, que tiene. Así es. Y apenas no tiene mucho. O sea, una vestimenta según tú, inapropiada. Ajá, exactamente. O sea, si yo estoy en casa ajena viviendo, no voy a exhibirme como casi Dios me trajo al mundo, ¿verdad? ¿Ahorita está mal vestida? Ah, no, ahorita ya se subió la brusa, pero hubieras visto cuando... ¿Tienes más escote tú? Pues sí, pero yo no ando como ella. Hola, va al mercado, está toda la zona. Es mucho más y hombro descubierto y más sexy la brusa, ¿no? Es que agua lleva. La señora va acá, va allá y jajaca, kikikijo. A mí no lo lleva a la escuela. No, no lo lleva a la escuela en este año porque no le alcanzó el dinero. pero no hay pretextos, no hay pretextos. Y porque además tú le echaste a la calle. Pues sí, porque yo, o sea, llegaba yo a la casa y la señora no estaba. Es que fui a Tal y se tardaba las horas y el niño en la casa solo. No es cierto, Rocío. no es posible, Rocío. Quiere la calle, que te largue la calle. Yo en mi casa no la quiero. Por favor, Brenda. No, yo en mi casa no te quiero. Ya te dije, no te quiero. Sonia, te pregunto, entonces, ¿por qué cuando tu hijo se fue a la academia a donde, pues está recibiendo el curso, se está preparando para ser policía, ¿por qué no le dijiste, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que ella se quede. Yo se lo dije. No estoy de acuerdo. Porque no tenía donde mandarla. ¿Por qué ni su familia la quiere? Ni su familia la quiere. No, no, a ver, una cosa es que no la quiera y otra cosa es que ella no quiera acudir a su familia. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué onda con tu nieto? ¿No lo quieres? No, sí lo quiero. Sí lo quiero. Pero la verdad, ¿qué hago? ¿Se lo quito? No, pero si lo apoyas, ¿no? O sea, no lo dejas en la calle. Sí se le ha apoyado, pero ella no. O sea, nunca me ha apoyado. Brenda, por favor, ¿cómo lo has apoyado a tu nieto cuando se quedó sin poder ir a la escuela? Porque no tiene recursos para ir a la escuela. ¿Por qué no? Ahí metiste la mano. ¿Está joven? ¿Ya se le ayudó? ¿Ella puede trabajar? Oye, si están le ayudando a la calle. ¿Por qué no ayudaste a tu nieto? ¿Por qué tú no ayudaste o protegiste a tu propio nieto? Pues ya se les ayudó, ya se le ayudó. Yo a ella ya no la quiero en mi casa. Y si lo siento por mi nieto, pero ella dice que es mi nieto, bueno, pues yo lo siento por él. O sea, ¿tú dudas de que sea tu nieto? O que me lo deje. Sí. O sea, así como se comporta. Fíjate nada más, ¿qué, qué, o sea, contrariedad y, o sea, ¿qué contradicción? Que me deje al nieto, si es que quiera, que me, que dejármelo, pero pues quién sabe si ni mi nieto es. Entonces, ¿cómo te lo voy a dejar si estás dudando de que sea tu nieto, no, Iván? Como que son argumentos medios extraños. Sí, porque además no tenemos claro qué es lo que quiere o en dónde estaría el bienestar para alguien de esta, de esta familia. Si ella dice, eh, se está inventando este triángulo amoroso, tampoco lo ha resuelto desde hace ocho años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de sacar a alguien y de ponerla en un lugar tan vulnerable cuando tampoco tiene claro el amor que podría verse evidenciado hacia el más indefenso de toda esta situación, que es el pequeño? Claro, ahora, fíjate, tengo entendido que el chisme, ¿hasta dónde creció el chisme? ¿Qué, qué es lo, lo, lo más que te han inventado acerca de tu suegro? Pues que yo, este, que yo ya me acosté con él y que, o sea, que algo de un hotel. Y que ella ya me, ajá, no, y aparte que ella ya me, ¿qué cosa de un hotel? Que yo me fui al hotel con mi suegro y que aparte yo me fui al hotel con otra persona. Yo no lo quería ni decir porque de verdad, o sea, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las fotografías? Es muy fácil inventar algo de alguien. Y déjate eso. Y Sonia, si tú sigues inventando o diciendo cosas que realmente no existen, estás calumniando a una persona, estás difamando a una persona. No es calumnia, no es calumnia. Y entonces estarías cometiendo un delito, ¿lo sabes? Sí, sí, pero no es delito, delito es cuando es mentira. ¿Tienes, ok, entonces tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? No, a mí me dijo una persona que la vieron en el hotel. Por favor, Brenda, permíteme escuchar, por favor. Siempre está defendiéndola mi esposo este Guillermo. Sonia. Siempre está defendiendo. Sonia, enfócate por favor en mi pregunta y te pido por favor que me des una respuesta. ¿Tienes pruebas de que Brenda salió del hotel junto con tu esposo Guillermo? No, no tengo pruebas, pero de lo que sí tengo es de que yo la invito cómo se comporta con él, cómo está con él y cuando está con él es otra persona. Ok. Es otra persona. ¿Los viste en algún momento aproximados, dándose un beso en la cama juntos, tomándose la mano? Viéndose agarrados de la mano. No, pues sentados en el sillón, ni modo que para qué son los sillones, ni modo que para qué, para patearlos. No, debe de haber un respeto. Imagínese. Respeto que ella no da. Necesito una prueba con fundamento. Dame una prueba con fundamento. Algo válido, algo que yo pueda decir no pues, o sea, pudiera malinterpretarse. Sentarse en un sillón, no solamente que tú quieras ver algo raro. Luego va al baño y ahí va el otro atrás de ella. Es que me voy a lavar las manos. Y ahí está con ella jugueteando en el baño. Nunca ha pasado eso. Nunca ha pasado eso porque yo estoy en los cuartos de abajo y nunca vive en los cuartos de arriba. ¿Jugueteando o platicando? Pues jugueteando, platicando y cacacar. ¿Qué es jugueteando para ti? Así que manoteando. ni le dirijo ni la palabra. Ok. Yo no necesito esto y ahí va el otro. Yo no necesito y ahí va el otro. Sonia, David Ruiz es abogado y yo le voy a hacer una pregunta bien importante sobre todo para ti. Ojo, ¿qué sucede si o qué podría suceder si Brenda levanta una denuncia en contra de no solamente Sonia, la vecina y quien resulte responsable de la difamación y de que estén corriendo rumores falsos de mi persona y que las mande a llamar el juez y que Sonia salga con ese tipo de argumentos ante el juez de no, pues es que tiene pruebas, no, ¿qué más prueba que estaban platicando en el sillón? Bueno, evidentemente tenemos que tener claro que lo que manifestemos y lo que sea nuestro dicho tiene que estar acreditado mediante un documento sea gráfico, sea de videograbajo, como lo puede ser alguna animación, algún video, una fotografía o alguna manifestación que nos haga realmente fehaciente que estamos acreditando lo que decimos o lo que vimos y lo que pensamos creer que son cuestiones completamente diferentes. Sin embargo, me parece un poco más curioso y más importante cómo tenemos esa noción de que en algún momento alguien salió de un hotel suponiendo que hizo algo que no debería con su esposo y usted no ha promovido un divorcio como tal, sigue viviendo con él, sigue teniendo este consentimiento y este acuerdo en donde no vemos que existe una fractura consecuencia inherente a una infidelidad que en principio debería tener esa consecuencia lógico-jurídica en principio. Por otro lado, también me sorprende como si así hubiera sido y teniendo esta convivencia día a día con su esposo, en este caso la señorita no hubiera interpuesto una denuncia por acoso si es que así hubiera sido. Entonces, atando cabos y entendiendo un poco la situación, evidentemente, hay datos que me quedan claros no están siendo manifestados como deberían. No sé si a nivel psicológico, no sé si a nivel estimativo, personal o otra cosa de la cual no hemos sido todavía informados, pero definitivamente lo que se está manifestando aquí no tiene ni principio, ni fin, ni en argumentación, ni tampoco en pruebas. No está sustentado en nada. Ni mucho menos. Evidentemente, al no estar sustentado el dicho de una persona en contra de alguien más, pues evidentemente puede tener como consecuencia una reparación del daño o una indemnización por daños a la moral. Toda vez que se está diciendo, se está opinando y evidentemente se está mal informando no solamente a una persona sino a un menor o a la sociedad que yo como persona estoy llevando a cabo decisiones, actos o hechos en materia jurídica que están afectando a terceros o a otras personas o a otra familia como en principio usted lo está manifestando, pero no es así. Claro. Ahora, Brenda, supongo que no has hablado con David porque si empeñaste el celular ¿cómo te va a hablar o cómo te va a localizar? No, ya me quedé incomunicada desde que yo empeñé el celular. Y entonces ¿quién se comunica con David? ¿Tú? Sí. ¿Sonia? ¿Y qué le has dicho acerca de Sonia? No, que ella se fue. Se fue y sabrá Dios con quién. ¿Por qué no? ¿Y del niño qué le dices? Pues que se lo llevó. Se lo llevó. O sea, que Brenda se fue no que la corriste. Pues sí, se fue. Brenda se fue. O sea, tú no dices es que corría Brenda porque no le dice la verdad. No, pues es que yo le dije que si se comportaba se quedaba y ella dijo no, 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 no. Yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando cuando hablas con tu hijo, David, ¿por qué no le has dicho que Brenda se fue porque la corriste? No quiero mortificarlo hasta que él llegue. Mi hijo pobrecito está trabajando. ¿Y qué le vas a decir cuando llegue? Porque digo, mayor mortificación que no saber dónde está el hijo. de que Brenda no es persona para él. Es que usted es una persona que está llamada. Usted está mal de la cabeza. Ella no les daba, no les plancha, no les da de comer, no les hace de comer. Mira, el niño lo tiene despidado, no lleva todo lo que dice la señora. Si uno como madre, aunque yo no tuviera trabajo, yo vería cómo saco a mi hijo adelante y ella no lo ha hecho. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos. ¿Y el otro con quién vive? Con su esposa. ¿Y a esa esposa si la quieres? Esa señora es totalmente diferente a ella. ¿Ah, sí? Totalmente diferente. ¿Pero no vive contigo? No. No. ¿Por algo será, no? Pero nos llevamos muy bien. Ella trae bien vestido a mi hijo, bien planchado, bien comido. O sea, tú lo que andas buscando es quién atienda a tu hijo, no precisamente una compañera de vida para tu hijo. Pues no. Tú lo que quisieras es que alguien atienda a tu hijo. Yo creo que cada quien tiene un rol, ¿no? No sé. Si él está baja y de edad. El mío no. El mío no es andar haciendo ese tipo de cosas que tú haces a la fuerza. Las hago, porque me gusta hacerlas. Por amor, ¿no? Por cariño. Sí. Pero, a ver, pero a veces si no tengo tiempo, pues el cariño se queda al lado y el detalle se queda a un lado. Pero por cariño no andas inventando cosas barbaridades como las que andas inventando. Ella está en la casa. Yo no trabajaba. Ahorita está trabajando. Pues sí, pues tiene que trabajar porque yo me dedicaba a mi hijo. Pero ahorita no iba a la necesidad de ya ponerme a trabajar. ¿Por qué? Porque usted me corrió. No, 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 no. Porque eso es lo que hace siempre y la gente siempre cae en tus redes. Es que usted siempre, 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 conmigo no vas a poderlo. Conmigo no vas a poderlo. ¿Qué le dirías a David si tú pudieras hablar con él? No te quiero en mi casa. O sea, vamos a suponer que tienes el teléfono y qué le dirías. Que lo necesito, Rocío. Me hace mucha falta. Te hace mucha falta, Brenda, pero a ver, vamos a suponer que David sale, ¿no? No vas a regresar a la casa de tu suegra. ¿Y a dónde van a ir? O sea, porque si no tienen a dónde ir, si él apenas va a empezar a trabajar, ¿dónde se van a ir a meter? ¿Has pensado en eso? No. ¿No has pensado en soluciones? ¿A tu hijo qué le dices del papá? ¿Qué, o sea... Yo le hablo bien. No sé qué me da preguntarte, lo prometo, porque me imagino la escena. Un niño de ocho años, pues, obviamente, se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Cuando los echaron a la calle, Brenda, estaba tu hijo, obviamente. Se dio cuenta de cómo los echaron a la calle. Hubo insultos, hubo amenazas, los dejaron agarrar sus cosas, ¿no? No, me las aventó a la calle. Enfrente del niño. ¿Y qué te dijo el niño? Me dijo, ya, mamá, vámonos, ya no llores. ¿Y qué piensa de su abuela? ¿La ve como su abuela o no la ve como su abuela? Ya no. Cuando estábamos con ella, sí. que tú le metes? Yo nunca le metí. No, a ver, a ver, Sonia. Sonia, no insultes la inteligencia de un menor, por favor. Los niños son suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que si tú lo echaste, ¿me vas a escuchar, por favor? ¿Cómo te atreves a echar a la calle a un menor de edad? ¿Cómo te atreves a insultar a esa persona? Fue a ella, fue a ella. Ah, no fue, fueron a los dos. Los echaste a la calle a los dos. Fue a ella. Pero que te diga por qué ese día me llegaron a decir que ella salía del hotel con mi esposa. Otra vez. A ver, Sonia, estás aferrada en una versión que no está sustentada en nada, en el aire, en tu palabra, nada más. Y no dice nada, se queda callada. Se fue desde la mañana y regresó hasta la noche y el niño ahí solo. ¿Y tú qué sabes lo que anda haciendo la mujer? A lo mejor está ocupada en cosas personales, íntimas. No tienes, a ver, no tenemos la obligación nadie de andarle dando cuentas a todo el mundo. No, pero tiene sus hijos, tiene que estar con su hijo. O sea, sin desconfiar de mí, ¿por qué me lo dejan tanto tiempo? Si dice que yo soy mala, que yo nunca se lo he dejado. David, echar a un menor de edad a la calle con violencia. Bueno, definitivamente hay una falta de conocimiento de las consecuencias que hay en nuestros actos, no solamente en despojar a un menor y dejando vulnerable este interés superior del menor que se tiene como obligación respecto del vínculo consanguíneo que tienen toda vez que es la abuela y el abuelo también. Ahora, por otro lado, también me sorprende esa parte, en donde el abuelo no funge como autoridad y no protege alguna inconsciencia o una imprudencia de alguien que vive en su casa, de alguien que sabe y pensaría si es que no es cierto el hecho del que estamos platicando, ¿en qué momento no impidió un despojo como tal? Evidentemente hay una violencia no solamente patrimonial, repito, en virtud de que la voluntad y el acuerdo que hubo entre su hijo y usted era salvaguardar en su casa a su esposa, en este caso, y a su nieto. Evidentemente, en principio hay un incumplimiento, por otro lado, se está incumpliendo porque se le está despojando no solamente a su nuera sino también al menor. Hay una violencia patrimonial, hay una violencia psicoemocional, hay una violencia también familiar, evidentemente, la violencia familiar no solamente se modifica o se tipifica cuando hay lesiones o agresiones físicas, sino esta violencia familiar se tipifica cuando es precisamente una persona integrante de la esfera en donde vivimos, en donde cohabitamos y naturalmente es mucho más grave cuando existe este vínculo y tan directo tanto de la abuela, del abuelo, de un tío o de alguien que están cercanos a nosotros hablando de un menor de edad. ¿Correrías a tu nuera si sabes que no tiene dinero para mantener a tu nieto y tu hijo te los encargó? No, en ningún momento lo haría porque igualmente son familiares míos, son los hijos de mis hijos e igualmente pues a mi nuera la ayudaría porque igualmente es la esposa de mi hijo y es la mamá de mis nietos. En ningún momento lo haría, hay que ayudarlo porque pues yo creo que si mi hijo no tiene trabajo o si mi hijo pues yo creo que mi obligación sería conmigo mismo, con mi nieto. No, por supuesto que no, o sea definitivamente el apoyo es primero y entre familia pues es más, y aparte pues son mis nietos, entonces no nos la correría, al contrario, buscaríamos como una solución para que pudiéramos salir adelante juntos. Mi suegra me acusa de robamaridos, qué situación tan penosa, vergonzosa, complicada, sustentada en el aire, en nada, en chismes, Dios mío, si uno viviera del chisme, qué triste sería la vida. ¿No? ¿Te gusta el chisme, Sonia? No, a mí no, a ella que le gusta dar que hablar. ¿Ah, sí? Pues sí, porque si se comportara como debiera, nadie entendía qué decir. Es que sabes qué, Sonia, Sonia, como debiera decir quién, o sea, quién es quién para estar poniendo reglas o imponiendo reglas del comportamiento de los demás. ¿Tú cómo te comportas? Yo voy a abrirle los ojos a mi hijo, yo no quiero que esté con ella, definitivamente. ¿Los tiene cocidos o qué? ¿Los tiene cocidos? No. ¿Donde que le habrán hecho vudú, no, imagínate? Pero no la quiero con ella, no quiero mi hijo con ella. No eres tú quien tiene que escoger la pareja de tu hijo. Además, es la mamá de tu nieto. Sí, dice que quiere alguien con estudios, que esté preparada. Por su culpa, mi hijo ya no acabó carrera, ya no, nada más estudió la prepa, no, 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 no. ¿Es culpa también de Brenda? Sí, ¿para qué se le metió y todavía se embarazó? ¿Tú qué estudios tienes, Sonia? No, yo también tengo prepa, nada más. ¿Y eso culpa de quién fue tuya o del marido? ¿O de la vida? Ahora sí que ya fue cuestión mía, pero no, ¿verdad? Yo no quiero a mi hijo, yo quiero a mi hijo bien preparado. Como todo, Sonia, a ver, la vida es individual y cada quien elegimos el camino que queremos tomar, entonces, así tenemos que ser responsables también de lo que viene después, forjarnos una meta es responsabilidad de cada quien, ¿no, Iván? O sea, como de que imagínate, no, pues es que la culpa fue de fulana y tal, así como que, yo creo que se sienten como que se quitan 25 kilos encima, ¿no? ¿Sabes cuál es también el problema? Que tenemos una cultura que no fortalece la idea del proyecto de vida. Jamás. Y tenemos dos mujeres que no han construido un proyecto de vida, evidentemente, y que por no tenerlo van dando tumbos por donde la vida les va mostrando y ahí es donde aparecen estos síntomas en el caso de estas mujeres que la rivalidad es tan franca, ¿no? y es tan cruel, donde aquí tenemos una triada amorosa en la cabeza de doña Silvia, pero por partida doble, ¿no? Perdón, Sonia, por partida doble, ¿no? Con el hijo, quien se lo está quitando es Brenda y con el esposo también es Brenda. Sí. Entonces, ahí me encantaría que apeláramos como a qué está pasando en su cabeza de doña Sonia para poder situar que el problema de su vida es esta mujer que en este caso le tocó la mala suerte de ser a Brenda, pero que difícilmente se va a mover porque pareciera que es como su objeto sobre el que recae todo este odio, toda esta necesidad de destrucción y de violencia y tampoco se está dando cuenta cómo está afectando a los seres que según ella ama, tanto al esposo como al hijo como al nieto, con un actuar que parece que va de lo amoroso porque dice yo quiero lo mejor para mi hijo, no ha mencionado lo mejor para su nieto y no ha mencionado cómo va la relación de pareja con el esposo. Entonces, me parece también que acá hay un descuido de estos vínculos donde toda la energía psíquica está puesta en odiar, destruir y violentar a la tercera en este punto que es Brenda y sobre ella recae. Yo creo que es un pretexto, la verdad. Es un pretexto como para estar de mal. Por culpa de ella, yo con mis esposas estoy mal. Yo le hago el quehacer y cuando ella se enfermaba, yo la cuidaba. ¿Cocinabas tú? Yo le cocinaba, yo le trapeaba y todo. ¿Ya se olvidó? Dice que yo... ¿Cuántas veces? Las que se hayan sido, ¿sí fue cierto? No, 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 yo soy la que más siempre le ayudo porque luego ya ni le lavo al niño, tengo que estar lavando yo al niño, le tengo que lavar a mi hijo porque la señora no tiene tiempo y no trabaja, no trabaja. ¿Y por qué no le dice que se quedaba cañada cuando su hijo me golpeaba? Tú no tienes amigas tampoco. Una vez como se burló de mí cuando me pegó. ¿Pero por qué? ¿Cuándo te pegó quién? ¿Pero di por qué? ¿Dijo por qué? Por lo mismo de que andaba en la calle. Ah, o sea que tú consientes los golpes. ¿Por qué estás? Consiente de la violencia. Que yo me había ido con no sé quién y con lo que intentaba. Y cuando llegó David no me pegó, me golpeó en frente de usted. ¿Quién le fue con ese chisme? Tú lo provocaste. Y cuando me pegó rocío todavía no. También yo en ese momento pongo pies en polvorosa y voy y levanto una denuncia, agarro a mi hijo y ahí te ves. O sea, ¿para qué me estoy quedando en un lugar donde a todas luces no solamente no me quieren, sino me están agrediendo, ¿no? ¿Qué ejemplo está viendo mi hijo? O sea, de verdad que el niño debe estar más confundido que la palabra confusión. Bueno, vamos a conocer a don Guillermo que es el esposo de Sonia, papá de David, suegro de Brenda, ¿no? Adelante. Yo no le creo a mi mujer que mi nuera se haya ido de la casa sola. Ella la corrió porque nunca, nunca la ha querido. Brenda es mi nuera. yo no sería capaz de involucrarme con ella por ser la esposa de mi hijo. ¿Hasta dónde están llegando los celos enfermizos de mi mujer que está inventando todo esto que hasta ahí está provocando pleitos entre mi hijo y yo? Caray, eso último que dijo Guillermo está fuerte. O sea, ¿usted ya se ha peleado con su hijo? ¿Ya se ha enfrentado con él? No, jamás, al contrario. Ah, es que dijo, ¿ya está provocando? Está provocando con esta situación que mi hijo y yo nos peleemos. Pero no, pero no, no sabe nada. No sabe nada de lo que está haciendo. Usted teme que cuando David salga y le cuente ese chisme que dijo la vecina, entonces él se vaya en contra de usted. Claro, imagínese lo que está haciendo esta mujer ahora, caray. Estábamos bien. Estás dependiendo a ella. No sé qué pasó. Siempre la estás dependiendo y por eso fue lo mismo. Por eso tenía que estar. Rocío, que yo no la quería en mi casa. Rocío, yo trabajo de lunes a sábado y llego hasta en la noche. Yo no me entero de nada. ¿Y cuando ya estás con ella a platicar? Cuando la corrió, yo ni he enterado. ¿Sí? En ningún lado. O sea, que mentira que él anda siguiendo que en el baño y que jiji, que ja, ja, ja y que se sientan en el sillón y que no sabe cuántas cosas. Claro, que siempre es lo mismo. ¿Cuántos años llevamos casados? ¿Y por qué lo definís? 35 años. ¿Y los 35 años? ¿Cuántos? 35 años. ¿Y siempre ha sido así? ¿Celosa? Últimamente, hasta últimamente ha sido, que serán 10 años para acá. O sea, no era celosa. No, no era tanto. ¿Y de repente cuál fue la desconfianza? Pues mira, si no es por la inseguridad. Exacto. Si no es con la de las tortillas, con la del sitio del taxi. Y si no, con la cajera del súper. Siempre estás viendo que estoy coqueteando, que me estás coqueteando. Ah, con quien sea. Con quien sea. No es solamente Brenda. Sí, y luego es el reclamo. O sea, ya son 8 años que ya me tiene harto. A ver, Guillermo, entonces no es Brenda, es la mujer que se le acerque. La que sea. La que sea es agresiva. No, la que... No, pues mejor aquí, ¿verdad? Sí, o sea, es increíble. No vaya siendo, ¿no? No, pobrecito. No, no, pobrecito. Sencillamente, ¿qué te imaginas tú? ¿Tú no reconoces que eres celosa? No, sí soy celosa. ¿Eres desconfiada? Ahorita con ella, a ver, ¿por qué la definir? Sí, hay tantas cosas. ¿Por qué la admisión? Si desde un principio se lo dije que no quería yo que la metieran a la pata Oye, Sonia, te voy a dar argumentos suficientes como para que igual y los puedas tomar en cuenta. ¿Por qué la defiende o por qué la podría defender? Uno, porque es la madre de su nieto. Dos, porque es la mujer de su hijo. Y tres, porque son familia. Yo creo que más que suficientes argumentos o palabras no te puedo dar, ¿no? O motivos, razones, como le quieras decir. ¿Para qué la metieron a la casa? A ver, hay que apoyar a los muchachos. El casado casa quiere. Están pidiendo apoyo. Se hubiera ido. Hay un niño. ¿De quién es la casa, Guillermo? Es mía. ¿Y entonces? Bueno, estamos por un mes como una dulce obra, obviamente se respeta. Es de la casa de los dos. Sí, sí, sí. Por eso, pero entonces, a ver, Sonia, Sonia, pero de todos modos es el colmo que no tampoco tu marido tenga palabra en la casa. Pero ya son ocho años. O sea, ya son ocho años que se les ayudó. Yo no estaría ahí ni medio. Digo, ni medio día. No, ya. No, no, medio año, ¿no? Yo no estaría ni media hora como que pa' qué si no me quieren. Pero, y estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo con Sonia. No deben de seguir viviendo, por favor. Por favor, Brenda. Lo que sí, Brenda, o sea, independientemente de todo el chismanerío que se traen, que yo no sé ni dónde salió, ni cuál es el fin, ¿no? Si de verdad fue una vecina o a lo mejor lo inventó, hasta lo pudiste haber soñado y amanecen así como choc y, ¿no? O sea, como, a ver, ¿a quién me voy a echar? Porque lo soñé. Lo soñé o lo pensé o lo vi. Ya no saben ni qué, pero lo quieren vengarse de quien sea. Lo que sí, concuerdo con ella, es la única cosa que concuerdo con ella es el casado casa quiere. ¿Para qué están viviendo ahí? ¿No, Iván? ¿No está viviendo en la cuello? Tóxico. Pero, Rosita, está viviendo en la cuello. Y además, si situamos posiciones... Por favor. Estas mujeres que asumen vivir en la casa de la suegra, de entrada están asumiendo una posición pasiva y es preocupante, ¿por qué? Porque precisamente se da una dinámica donde se van estableciendo ciertas formas de convivencia donde hasta la violencia se empieza a minimizar y entonces ya no hay esta forma activa que sería la que daría lugar a tomar decisiones de trabajar más o esforzarse el doble o el triple para poder salir de ahí. Se adaptan. Y las dinámicas familiares son estos sistemas que se van componiendo en esa medida que se van dando y es difícil salir porque entonces el recurso, entre comillas, consciente es no tenemos dinero. Pero en este caso llevamos ocho años no teniendo dinero para salirse de la casa cuando es algo prioritario. Entonces hay que tener cuidado con estas posiciones que asumimos y cómo cambiarlas porque entonces también aquí hay otra situación. En este caso la suegra está tomando una posición activa sobre toda la dinámica al grado de influir de tal manera sobre el hijo que agrede, golpea y si él no era alguien violento genera esa forma de pensar sobre, en este caso, Brenda y atacarla. Entonces sabemos que cada quien es responsable de su violencia pero en este caso les tocaría a ambas partes asumir el hijo y en este caso la suegra. ¿Cómo es que se dan estas formas y actitudes de descarga sobre alguien que evidentemente quizás ni la debe ni la teme? Pues sí, ahora, Erika. Erika es la amiga que te está echando la mano, estás en su casa. Ella está casada, soltera. ¿Es soltera? Sí, ella tiene dos hijos. ¿Y estás viviendo con ella ahora y con tu bebé? Vamos a hacerla pasar por favor, producción, a Erika. No me parece que la suegra de mi amiga la haya echado a la calle sin importarle a su propio nieto. Lo único que quiere es hacerle daño. Estoy segura que esa señora le tiene celos a mi amiga. Por eso se la pasa inventando que anda con uno y con otro. Es hora de que su esposo se entere todo lo que le ha hecho su madre a mi amiga. Tiene que ponerla en su lugar. Bienvenida, Erika. Madre soltera de dos. ¿Por qué y desde cuándo vives sola con tus hijos y te echaron la mano, no te echaron la mano? Tú buscaste cómo salía adelante. Mi suegra me acusa de robar maridos. Qué triste situación. Pudiendo llevarse todo en Santa Paz y conviviendo todos como la familia extensiva que son, pues las cosas no son así, ¿no? tristemente pues está viviendo violencia, el niño está también creciendo en ese entorno, ¿no? Ve la amiga. Sigue a la escuela, viendo a la abuela que le ha hecho en la calle. Así anda ella. Eso no tiene nada que ver. Usted se vestirá así y será más de lo peor que de nadie. Con la amiga y con los amigos que le presentan. Dime algo, ¿cómo le hiciste tú, Erika? O sea, tú eres madre soltera. ¿No te apoya el padre de tus hijos? Cállese señora, déjate de hablar con usted. Sí, bueno, ahora sí que yo me separo hace año y medio de él porque descubrí que me era infiel y yo me dediqué a vender ropa. Entonces ya yo fue como la idea, empecé a ayudar a ella. O sea, ¿antes tú no trabajabas? Sí, siempre por lo regular fui comerciante. Te pregunto, Brenda, Brenda, ¿ya está trabajando, Sonia, cosa que tú no haces y yo creo que te vendría bien para que ya, o sea, quemes la energía que traes? Brenda, creo yo, y te lo digo con todo respeto, que desde el día uno que llegaste tú a vivir a la casa de los señores de Sonia y Guillermo, yo creo que tú debiste haberte planteado la posibilidad desde ya. ¿Sabes qué? Aunque mi marido no quiera, lo voy a convencer a ver a qué acuerdo llego, pero tengo que salir a trabajar para ahorrar lana y en algún momento rápido independizarnos. ¿Le parece verdad? ¿Y para ellas estar molesto? Nada le parece. Es que con ella es con la que se va a bailar. ¿Y eso qué? A ver, ya no vive con usted, ya no vive contigo, Sonia. También bailar es inapropiado, es indecente. ¿Con hombres? ¿Mientras mi hijo está ya trabajando encerrado? ¿Mientras mi hijo está encerrado? ¿Con hombres? Con los nueve, ¿verdad? No, hay gente que sí, hay personas que con el tubo bailan bastante bien, así que se diviertan, se diviertan bastante. ¿No tiene para esto a la de niña, pero tiene para irse a bailar? ¿No tiene para esto a la de niña? Se va a bailar. A ver, Sonia, no tiene para la libreta y se va a bailar. Por eso es que no se le ayuda. Sonia, Sonia, ¿podemos hablar? Sí, pero es que es eso, Rocío. Oye, quítame la razón. Te la quito, te la voy a quitar. Es que no tengo para llevar a mi hijo a la escuela, pero sí tengo para irme a bailar, a tomar una cerveza con la amiga y los amigos. Sonia, mi hijo, por allá trabajando como tonto, para mantener una mujer que no vale la pena. No entendí, ya no entendí, me perdí. Fíjate, tiene que cuidar de mi hijo, pero no la quiero para mi hijo. Tiene que cuidar del niño, pero quién sabe si sea mi nieto. Tiene que portarse bien. La que te tienes que portar bien eres tú, mujer. Ellos nos pidieron el apoyo. Que se vaya a dónde, si ya se fue. O sea, ya la fuiste. Pero que ya no regresen. Ya la fuiste, no, espero que no regresen. Y te apuesto que va a regresar por el señor aquí buena gente. Sí, ¿tú crees, Guillermo? Obviamente, ya no van a regresar ni por ti. Quédate nada más, 35 años tirados a la basura por tu loquera. ¿Por qué? Pues está pensando tonterías. ¿Se va a divorciar? Ya estoy harto, ya. Fíjate, fíjate nada más. ¿Qué dice? Nada más. Fíjate que está bien que se va a divorciar. ¿Está bien? ¿Está bien? Si quieres estar con la señora que se quede, pero a mí que se quede acá con nosotros. Pero si estamos hablando de Guillermo. ¿Sí? Estamos hablando de Guillermo. ¿Cómo le vamos a hacer eso a tu hijo? Cállate tuya. A ver, ¿cómo le vas a decir eso a David? Desde un principio te dije que no es mala. Oye, Sonia, ¿qué le vas a decir a David cuando lo tengas en frente? No, le voy a abrir los ojos que es una hija a cualquiera. Pero tú le vas a decir que la sacaste de la casa. ¿Qué le vas a decir cuando se entere que la sacaste de la casa? Conpruébamelo. Señores, por favor, ¿qué le vas a decir cuando se entere que la sacaste? No, no se fue. No se fue y tú ya dijiste en este programa que tú la sacaste a la calle junto con tu nieto. Porque le dije o te alineas o te vas y ella dijo pues me voy. Mi pregunta fue muy específica y quiero una respuesta de tu parte. ¿Qué le vas a decir a David cuando se entere que la sacaste a la calle, le aventaste sus cosas junto con su hijo? Porque andaba de loca en la calle. Bueno, ¿y cuándo se lo vas a decir? ¿Cuándo se lo vas a decir? Vájame Dios, yo ya no puedo. Adelante con David. Aquí está. Así es. Yo, 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 yo lo mandé traer y he estado escuchando absolutamente todo. Así es. Así es, porque creo que se tiene que enterar. No me has estado. No me has estado. Ya cállese. 20 días. No sé nada de ti. ¿Checaste la reacción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hiciste eso, mamá? ¿Por qué? Pregúntale por qué. ¿Por qué? Pregúntale por qué la vida se acerca a tu papá. Mi hijo, ¿dónde está? Con ella. ¿Te puedes sentar, David, por favor? Bienvenido. A ver, David, has estado escuchando todo, ¿ok? La gota que derramó el vaso. Ahora, la reacción que tuvo Sonia cuando entró David, su hijo, híjole, a mí me da mucho que pensar en cuestión psicológica. Dios mío, o sea, obviamente David no ha visto a su mujer, a Brenda, desde hace mucho tiempo, se está enterando de lo que ha sucedido en su ausencia y ni siquiera puede hablar por teléfono porque Brenda empeñó el teléfono para poderse salir. ¿Cómo puede ser eso, mamá? David, tu esposa está junto con tu hijo, con Erika, Erika les abrió la puerta de la casa, le está dando techo, resguardo, le dio chamba a tu mujer para que se ayuden con los gastos, pero, Dios mío, esa quitada de la mano de David hacia la esposa, o sea, quererlo apartar a la fuerza de su mujer por parte de Sonia y van foco rojo, la torreta, vámonos, emergencia. En esta forma invasiva de amar, entre comillas, y lo peor es que también da por hecho que el hijo va a responder a este amor violento, a este amor intrusivo, a este amor absoluto, que justamente no es amor, es otra cosa y es destructivo y evidentemente ya empezó a intentar hacerlo, destruir y en una escena tan precisa como lo que acabamos de ver es retirarte de esa mala mujer según la perspectiva de Sonia y, pero además me parece que también David no ha puesto límites desde mucho tiempo atrás. Hay que atender esa situación. Hay que atenderse urgente, Sonia. Eso es algo que no debes de dejar pasar. Olvídate de mí. No debes dejarte pasar. Tampoco es la solución. Tampoco es la solución. Como tampoco es la violencia. Pero esto es a mi mamá. Pregúntale. A mi hijo. Mi hijo, lo que rices. David, David, hablemos de aquella ocasión que me interesa mucho porque no quiero que se volviera a repetir. O sea, ya te salió una. Espero que no suceda la segunda vez. en que golpeaste a Brenda porque vino tu mamá a contarte algo que no sabemos si fue cierto o no. O sea, tú simplemente diste por hecho y por sentado que lo que te estaba diciendo tu mamá era verdad y te le fuiste encima a Brenda. O sea, la historia fue que supuestamente Sonia vio que Brenda se subió al carro de un hombre cuando ni siquiera creo que había salido de su casa. Yo lo hice porque ella me atormentaba día a día con su... Siempre me decía es que tu mujer es que anda allá y es que coquetea y es que mira dice esto siempre. ¿Y tú justificas los golpes con ese tipo de acciones? No, yo le pedí en su momento perdón, Rocío. Yo le dije perdóname después yo le dije mira, vamos a salir adelante solo déjame tener buen trabajo. Yo voy aquí donde voy a estar te lo prometo y se lo dije a mi mamá. Mamá, te voy a pagar hasta el último peso solo te la encargo. te la encargo. Me la encargas si se anda del tingo al tango no te la cuido. No te la voy a dejar. No te la voy a dejar. Tu hijo corrió a tu esposa y a tu hijo les aventó sus cosas a la calle y tu hijo y tu mujer llorando se tuvieron que ir de ahí humillados y yo no creo que esa sea una escena ni siquiera medianamente o sea no te lo veo lo positivo por ningún lado para el niño ni para Brenda. Ahora, dime qué te dijo tu mamá cuando hablaste a la casa. ¿Conoces a alguien que haya terminado una relación por un chisme de infidelidad? Sí, sí he sabido de algunas cosas pero no me involucro porque es meterse en problemas con la gente. No. Sí, sí, la verdad sí, es el pan de cada día. O sea, todos los días, todo el tiempo se ven cosas similares que por malos entendidos falta de comunicación se terminan las relaciones. David, a ver, ¿qué te dijo tu mamá cuando llamaste y no encontraste a Brenda y a tu hijo? Pues yo le marqué y le dije que si me podría comunicar a mi esposa y le digo pues no he sabido nada de ella, no me contesta de hace 20 días, mamá, ¿qué pasa? Fue que ella me dijo que pues que ella se había salido, se salió, se fue, a lo mejor anda con otro hombre, hijo. ¿Así te lo dijo? ¿Cómo? Sí, así anda siempre. ¿Y mi hijo, mamá? Con un hijo, no te calles. Pues yo los corrí, yo los saqué, yo, ¿cómo? No, yo no los corrí, se fueron. Vamos a medir las consecuencias de tus actos, ¿sí, Sonia? Sí te voy a poner a reflexionar, no, sí, sí, porque es mi obligación, fíjate nada más, según tú quieres mucho a tu hijo. No, yo amo a mi hijo. Ah, no me digas, pues entonces dale paz, porque es lo único y lo más preciado que le puedes dar a una persona. ¿Por qué? A ver, a ver, tú la mujer no te estás para estarse la, este, escogiendo, de entrada, tu hijo ya es, este, grandecito, ya es un adulto y él, por derecho propio, puede decidir con quién estar y con quién no estar. pero Sonia, ¿me diste las consecuencias de lo que hiciste? O sea, imagínate tú, o sea, no sé, si tienes una enfermedad y requieres de algún medicamento, te darán una noticia como esa, el impacto te puede afectar mucho. Qué bueno que señalas esto, Rocio, porque esta dinámica no es tan común verla, pero me quedé pensando en que muy posiblemente esta persona, David, no puede encontrar un trabajo por algo de la dinámica familiar y pareciera que es una cosa arbitraria, no tengo trabajo, no encuentro, no me sale, pero dentro de la dinámica familiar, en este caso, puede haber algo que está impidiendo como lo que podríamos llamar bloqueos, para que esto se consiga y que entonces la dinámica siga siendo la misma. En este caso, tener a mi hijo dentro de la casa con todo lo acomodado de forma inconsciente, ojo, para que el otro no tenga éxito, no logre nada y se quede en mi resguardo o en mi poder. Claro. Bueno, Guillermo ya se integró de nuevo y yo quiero preguntar algo ya en presencia de Guillermo. Las deudas que dicen tener o que dices tener, David, ¿son con quién? ¿Con tu papá, con tu mamá, con ambos, ¿con quién? Con ambos, porque yo al principio yo les dije que yo les dejaba a mi mujer y a mi hijo. Yo teniendo yo un buen trabajo ya requiere, yo te pago. O sea, los dos te apoyaron a eso. en eso me dijeron sí, sin problema, ve, trabaja. Yo me encuartelé hace dos meses y entonces fue que yo siempre le dije a mi hijo, David, te voy a apoyar el tiempo que sea necesario, pero seaste responsable. Y fue cuando él decidió entrar a la policía. Pero acá la señora no le gusta nada. Pero ¿quién le ha prestado el dinero? ¿Tú? ¿Tú has solucionado? Sí, sí, yo soluciono las partes que supo. Entonces contigo con quien se tiene que arreglar. Sí, claro, pero eso no importa, es de parte de mí, de parte de mí, yo la apoyo, por supuesto que sí, pero aquí la señora a ver todo lo que mete. yo ya no entendí, ahora ya cambió el discurso. No es precisamente el miedo o el argumento, el discurso de que mi nuera anda acosando a mi marido o lo que sea, sino ahora ya cambió a estirar la mano. ¿Qué querían que se lo quitara entonces? Sonia, 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 te tengo que decir, Sonia, si tú no abres los ojos también, te vas a quedar con ella, pero a mí me vas a perder para siempre, te lo digo, y acúdate que tuviste madre primero, porque mujeres como estas en todos lados las mujeres. Dígate nada más, o sea, qué pensamiento puede ser ese. Te tengo que recordar lo que dijiste en el foro, que ese niño no es tu nieto que va a ir tú a saber. ¿Se lo has dicho a tu hijo? ¿Cómo dices eso? Pues así como anda del tingo al tango, sabe Dios, sabe Dios, anda con el mundo y todo el mundo que no se dio. ¿Por eso hiciste eso de correr? Pues se anda con tu señor, se andaba con el señor, con tu papá. ¿A este para allá se lo dice? ¿A este para allá tú no eres mi nieto? A su propia hermana se lo dijo. Tú callate. Sí, mamá, ve, mamá. Y le dijo, ¿cómo eres así? Dices tu nieto. No, 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 no dice, este niño no es nada mío. Si tú te vas a quedar con ella, está bien, pero a mí me pierdes para ti. Ay, Sonia. No, 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 no. ¿En principio? ¿Qué? Yo desde que hace ocho, hace diez años que yo conozco a Brenda, vimos hace dos años novios. Hace ocho años tengo mi hijo. Desde hace ocho años yo veo, desde que llegué con Brenda a casa de mis papás, mi mamá nunca la ha querido. Ahí está. Ahí está. ¿Y para qué te quedaste ahí? Te lo dije que no la quería. Entonces, a ver. David. No tenía el trabajo definitivamente. David, David, te voy a hablar crudamente como yo creo que tienen que ser las cosas y como yo veo el mundo. Si yo de antemano sé que no tengo una forma de resolver una vida que es la vida ideal para mí, primero lucho por tener algo donde pueda yo pues sostener una familia y no hago, lo hago al revés. O sea, si no tienes con qué, para que te echas el compromiso. Primero, lo primero, primero las bases y después los cimientos. Mi madre me dio una cara y ahora que dejé a mi esposa y a mi hijo me da otra. Yo trabajando sin poderle mandar gastos, sin saber nada, después de, hasta ahorita, hace 20 días que no sabía yo nada, vengo sabiendo ahorita y estoy escuchando que empeño el teléfono. Sí, malos tratos, violencia, sí, no solamente hacia ti, digo, hacia tu esposa, sino hacia tu hijo también y aquí la pregunta es ¿qué piensan hacer? Porque yo no creo que lo más conveniente sea que Brenda regrese a esa casa y mucho menos que lo haga con el niño. que van a ser a partir de hoy. O sea, la violencia aquí está a su máxima expresión. Mira, yo la verdad, Sonia, ni siquiera sabría por dónde empezar a decirte lo mal que ya te comentamos que estás y que ojalá que te puedas atender, que ojalá que lo quieras hacer, que reconozcas que necesitas atención. Tú no puedes andar por la vida viendo y señalando personas, mujeres en especial, que todas quieren con tu marido porque va a llegar una que te vas a topar con pared y a una no le va a aparecer y te puedes meter en problemas. Imagínate, no sé, que se entere un esposo, un esposo celoso y también me va a golpear a mí y me va a golpear a mí. Sonia, lo estoy diciendo a Buenalit y yo espero que en verdad aceptes a trabajar en ti misma porque si no el daño en verdad te lo vas a hacer a ti. Él se quiere con ella que se vaya. No estoy hablando de ellos. Sonia, Sonia. Así los tres felices los tres. ¿Tú crees que no? Sonia, 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 no, por favor, Guillermo, no estoy hablando de los demás, estoy hablando de Sonia, estoy hablando de ti. Es un problema que tú tienes y si tú sigues caminando con ese problema vas a seguir enfrentándote a muchos obstáculos y a personas como las que has tenido alrededor, a las que solamente te has dedicado a señalar, incluyendo a tu nieto. Estás ejerciendo violencia en un menor de edad, eso no te lo va a permitir nadie, David. A lo mejor puede decir, es que soy su abuela o yo no sé si sus abuelas hoy. Fíjate, todos esos insultos, todos esos mensajes que están mal mandados hacia el niño le pueden ocasionar problemas severos al niño, trastornos psicológicos importantes, daño. Es claro saber y es bueno en este momento hacerle saber a usted que muchas de las personas que se han vuelto criminales o delincuentes en potencia principalmente derivado de violencia fue porque en su infancia vivieron una violencia como tal. Fue porque vieron que a su madre la golpeaban, fue porque a su madre la violaban y por no por otros ejemplos muy drásticos y ellos se convierten desafortunadamente siendo no lo ideal precisamente en lo mismo. Siguen un patrón por vengar en algún momento ese momento de la infancia que tuvieron y evidentemente se convierten en una persona que puede terminar precisamente en un reclusorio o precisamente siendo un victimario también. Desafortunadamente no se da cuenta de todas las consecuencias que tiene los hechos a los que usted ha sido partícipe ni mucho menos cuando la omisión ha sido a veces la peor arma que ha tenido porque siendo omisa en esta parte respecto a la violencia que han ejercido su hijo sobre su nuera particularmente también es parte de un delito. Ojalá, ojalá que sí porque en verdad Sonia este pues vino buscando ayuda y yo creo que la ayuda la va a tener por parte de su marido y la solución ahí está pero yo creo que quien más necesita ayuda aquí eres tú y urgente. ¿A qué madre se le ocurre decirle a su hijo o ella o yo cuando ni siquiera deberías comparar ni el cariño ni el amor ni la relación que se puede tener como madre o como la esposa o la novia o la compañera de tu hijo? ¿A qué madre se le ocurre? Y te pregunto ¿estás preparada para que tu decreto sea escuchado? Sí, que se vaya. ¿Intervendrías si la suegra de tu amiga la acusa injustamente de tener un romance con su suegro? Sí, yo sé que es injusto también, sí, o sea, es que hablando se entiende la gente entonces muchas veces vemos que nos acusan sin ninguna razón y pues de ahí vienen muchos otros temas no hasta psicológicos pero entonces tenemos que hablar con la verdad y si vemos que alguien necesita tener de nuestro apoyo pues es obviamente apoyarlos. No, no intervenirá porque esas son cosas personales de ellos esa es otra familia y es diferente. Mira, ahora sí que más que intervenir vería la situación si realmente es responsable pues hacerse responsable de mi amiga y si no pues ver la manera de defenderla si es necesario. Mi suegra me acusa de robar maridos seguramente en casa han de decir ¿en qué va a parar todo esto? Pues ni yo sé público ni yo sé a estas alturas ya cuando menos Sonia hubiera quedado se hubiera quedado como que en pausa pensando quizá en lo que dijo recapacitando yéndome yo a la pausa y no, sí me pasé ¿verdad? Como que lo que le dije a mi hijo tuvo muy fuerte no quiero que suceda soy su mamá es un vínculo que jamás se va a poder romper disolver no quisiera que pasara pero ni tarda ni perezosa antes de que yo me fuera a la pausa pues sí que se vaya y luego viene el arrepentimiento ¿no? y luego viene el por qué me quedé sola el por qué de pronto todas esas personas que se supone deberían estar conmigo o eran mi familia se apartaron de mí ¿por qué será? no, no, no yo no quiero esa mujer que deje esa mujer porque hay un Dios que todo lo ve David ¡uy! te vas a arrepentir ¡exacto! te vas a arrepentir exactamente lo está viendo ahorita y de mí te vas a acordar lo está viendo ahorita y por qué metes a Dios en esto demasiado tarde va a ser y todo por tu culpa yo no sé por qué te metiste es que lo hubieras dejado cuando te dije pero ahí vas a embarazarte para detenerlo no, no, no no, no ahí se quedan ya está mal oye, ¿tú te embarazaste para retener a Guillermo? creo que sí no, yo no digo, porque si esa idea sale de tu boca es porque en algún momento a lo mejor lo pensó ¿no? o lo hizo no sé bueno señores soluciones soluciones yo creo que yo ofendiste demasiado a Erika ya hasta la mandaste a hacer un trío no sé qué no, o con tu ni sé con quién fue con quién al hijo al marido y la nuera hazme favor y luego este pues dijo pues ya la ves tú también la de azul ándale métete al trío o que sea vuelva a cuarteto pues ya de todos modos ya estamos aquí ¿no? o sea tú crees que todo mundo o sea hay que se quede perdón ¿le gusta la porquería? no señora si yo digo que no hay que se quede Sonia por eso al rato que regreses llorando no quiero que me toques la puerta de mi casa porque no te voy a dejar niña ok Sonia si tú nos paras de ofender yo me voy a ver obligada a pedirte que abandones el foro y no quiero hacerlo porque otra vez insisto quien más ayuda necesita aquí eres tú y ojalá que pueda recapacitar ¿no Iván? ojalá porque además estamos teniendo una dinámica psíquica narcisista que no es el narcisismo que conocemos eso una parte donde no hay más si te das cuenta incluso a Sonia le cuesta mantenerte en la mirada está inmersa en sí misma y no escucha y no reflexiona y no podemos hacerla mover de ahí a veces lo que se necesita es que haya crisis muy graves o situaciones muy extremas que los hagan simbrar a estas personas sujetos para poderse cuestionar por primera vez de qué forma actuaron para estar en esa situación claro ahora si por necesidad nos vemos obligados a estar en un lugar donde no debemos estar donde lejos de ser beneficioso para nosotros resulta perjudicial y además tengo un hijo que está viendo que las cosas están mal hechas que me están ofendiendo que lo están ofendiendo a él que están dudando inclusive de su origen mejor me salgo ¿no David? o sea me voy hasta una casa hogar que se yo si definitivamente no se han puesto límites y no necesariamente los límites tienen que ver con decir que me gusta que voy a permitir o que no sino defendernos de lo que nos está haciendo daño defendernos mediante acciones legales evidentemente ni mucho menos por nuestra propia cuenta ni mucho menos decreciendo violencia que violencia ya ha habido ya hemos permitido ya hemos ejercido y sigue continuando este círculo vicioso durante ocho años en donde nadie ha puesto límites en ningún sentido así es ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer David? obviamente tienes que regresar a la academia es un permiso lo que pediste ¿qué vas a hacer? te falta un mes un mes puedes aguantar Erika y digo yo estoy hablando y yo estoy decidiendo por ya de antemano por Brenda porque pues digo para donde se podría mover ahorita para darle paz a David que termine en la academia sería buena idea para ustedes ¿tú podrías darle chance un mes? sí, para mí ella es como mi hermana ¿perdón? para mí y Brenda es como mi hermana o sea yo ya puedo aguantarle el tiempo Erika si tú me permites que mi familia yo me pongo a mano en cuanto yo reciba no, no hay necesidad de eso tú sabes que no la apoyarla yo estaría pendiente también te lo agradezco por haberle dado un techo a mi esposa a mi hijo no quería yo ver más violencia en su momento yo llegué le falté el respeto le levanté la mano porque yo estaba cegado no sabía literalmente la clase que era mi mamá porque yo veía que cuando ellos llegaban peleaban ¿verdad? entonces te pido que me apoyes y yo me pondré a mano contigo y en un mes echarle ganas y en un mes echarle muchas ganas o sea no solamente a trabajar con Erika a aprenderle a empezar a pensar por primera vez cómo vas a también tú a ser el otro pilar de esa pareja de esa familia que estás formando con tu marido yo creo que le podrías aprender el oficio ¿verdad? ser comerciante de verdad que es uno de los oficios más bondadosos que existen y hay que trabajar en equipo ¿no? sí Rosy no quedarte en la casa y ahí que crees que el niño y no o sea mientras el niño va a la escuela bien te puedes ocupar de ayudar para que los gastos sean menos y para que a tu marido le pese menos la maleta que tienen que estar cargando los dos como equipo ¿no? sí Rosy ¿qué vas a hacer Sonia? ¿quieres decir algo más? digo no hay un improperio o una ofensa o nada más que se quede él con ella y al rato que no llegue llorando a mi casa porque eso es lo que va a pasar no pasa nada todo el mundo llorando ya lloraron mucho yo creo que ya no van a llorar Guillermo ¿quieres decir algo más? pues nada más que si se pone las pilas y se pone se pone en tratamiento voy a continuar contigo si no mejor haz lo que quieras no mira mejor vete de plano vete de la casa yo espero que no se vaya espero que no se vaya porque también es su casa entonces ahí mejor no me voy a ir si van a llegar a esas instancias entonces mejor el divorcio y que se determine quién se queda con cuánto ¿verdad? y nadie se va de la casa porque si los dos están ahí desde hace 35 años y están casados por bienes mancomunados pues entonces ¿me va a echar en cara todo el tiempo? no, imagínese no es vida pero hay que pensar y no actuar con esto no es vida no es vida yo mejor me voy y al ranto andan chillando porque ¿por qué me fui? qué tonta ¿por qué me fui? o sea dejé todo mi patrimonio ahí cuando no debemos actuar con arranque y con impulsos así Erika ¿quieres decir algo más? este no nada más que bueno yo quiero mucho a Brenda y deseo que esté bien ella con su bebé y a esta señora ya que le hagan que David Leche gana para poderla sacar a la de la mira el peor enemigo de la ofensa es la ignorancia ¿a qué me refiero? que si alguien te trata de ofender si tú no le prestas atención si sigues tu camino si ignores a esa persona es lo peor que le puedes porque no le estás dando por su lado así que gracias por haber venido y gracias por lo que estás haciendo por Brenda gracias Iván gracias David eso de estarle dando poder ver e importancia energía a las demás personas para que nos hagan daño creo yo que es uno de los peores errores que podemos cometer como ser humanos al menos a mí me cuesta tanto generar tanta energía todos los días para poder entregar lo mejor de mí en este foro para poder estar en contacto con tantas personas para poder chambear con el amor que siempre lo hago que créame no me paro yo a ver qué dicen de mí o qué no dicen de mí o qué opinan no estoy en esas señores hay que enfocarnos en lo que realmente vale la pena y queremos ¿no lo cree? hay que servir como dijera madre Teresa de Calcuta hay que servir hay que dar hasta que duela que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces y para nosotros mereces siempre lo mejor que Dios te bendiga y hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!